Canal 2 recibe la visita de gente vinculada a la Expo Custisaira 96 y ellos nos van a contar todos los detalles de esta importantísima realización del departamento que ya tiene muchos años de realización justamente y para eso tenemos la presencia del secretario de la Sociedad de Fomento Rural de Riviera el señor Faustino Trindade y también quien tiene que ver con la parte artística que en los últimos años ha incorporado a la Expo Custisaira el amigo conocido de todos ustedes, Miguel Villar Bienvenidos ambos, comenzamos por el señor Trindade pidiéndole que nos cuente entonces los principales detalles de esta Expo Custisaira Muy bien, muchas gracias En primer término agradecer a Canal 2 por recibirnos en la casa de ustedes en la ciudad más joven del país es un gusto para nosotros estar acá Bueno, como bien lo dijiste nosotros estamos realizando la 27ª Exposición y 40º Remate de Reproductores es una tradición de Custisaira y nos gustó que la ciudadanía de Tranquera fundamentalmente y las asociencias, que sabemos que hay mucha gente que nos adquieren productos de alguna manera decirles lo que vamos a hacer este año nosotros con la exposición seguimos la tradición que se hacía y ya les digo, vienen reproductores de todo el país de las mejores cabañas cabañas que concurren al Prado y que nos acompañan normalmente en Custisaira también del departamento de Rilera tenemos varias cabañas que nos van a acompañar algunas que no concurrían pero que de acuerdo a un contacto que lo hicimos personal, telefónico con ellos hemos recobrado y nos van a acompañar este año bien, y en cuanto a lo que hablábamos fuera de cámara recién de un punto que consideramos importante estoy seguro que quienes están vinculados al campo le van a dar la trascendencia que tiene y es referente al jurado de admisión que usted nos contaba muy bien, exactamente, muy buena pregunta nosotros, el jurado de admisión lo vamos a conservar aunque el Prado no lo hizo y algunas exposiciones no lo van a hacer porque entendemos que de esa manera es que se le puede dar la seguridad al adquiriente de un productor que lo va a adquirir un productor con una buena genética y con toda la sanidad porque digo que es fundamental porque el productor cuando viene haciendo ya un sacrificio al adquirir un producto que le cuesta mucha plata entonces que lleve un animal totalmente sano con buena genética y nosotros a lo largo de los años que hemos instrumentado esto hemos detectado algunos rechazos entonces por eso queremos que se mantenga el jurado de admisión bien, pasamos a la parte artística del amigo Miguel de nuevo por Tranquera ¿Cómo surge esta vinculación con Expo 16? Bueno, primero el saludo para ustedes gente que quiero muchísimo ¿Cómo surge? Surge de manera, digamos, de manera natural porque nosotros empezamos a hacer estas armas de organizador de presentador, de maestro de ceremonias aquí, justamente aquí en Tranqueras y bueno, y esto me ha dado una trascendencia a nivel departamental que bueno, que hoy está dando sus frutos y fue así que la comisión de la Sociedad de Fomento Rural de Rivera entendió por bien, digamos, llamarme, arrimarme hasta el grupo organizador de esta expo que se llama el 96 a los efectos de conformar un grupo artístico y un grupo humano de esencia riverense porque seguimos apostando a nuestros valores a la gente que tenemos aquí en el medio que son no por ser riverenses son buenos son buenos porque tienen talento entonces, es así que nos hemos abocado a esta tarea de juntar gente de traer gente para esta expo cortiseira netamente riverense ¿Por qué? porque es muy fácil, digamos, hacer un espectáculo trayendo los consabidos ganchos de afuera pero también es bueno que sepamos que nosotros aquí en el departamento tenemos nuestros grandes y grandes valores que saliendo del departamento yendo a Montevideo, yendo a Brasil, o al exterior o a cualquier lado donde vayan demuestran que sí que son buenos la gente los aplaude la gente los valora entonces, ¿por qué nosotros no valorar lo nuestro? lo que tenemos aquí al lado entonces, cortiseira va a tener tres días de festival folclórico con artistas netamente riverenses si tú querés saber más o menos la nómina vamos al detalle, si gustas la nómina de ellos de la gente que va a estar con nosotros compartiendo el escenario Javier Dacosta un joven que... un joven muy promisor un joven que tiene un futuro si él continúa si él continúa con seriedad en esto yo creo que... yo tuvimos en la fiesta de las salidas por esta serie exactamente y es bueno Lucía Rodríguez la maestra que canta y canta bien Alex y Fátima bueno Fátima es esposa de Daniel del chico aquel del dúo de Víctor y Daniel Alex es otro excelente cantor Germán de Torres Germán de Torres es un individuo que es de campo él tanto mete las manos en la tierra como también tiene la delicadeza de abrazar una guitarra y cantar después esto sería el día viernes 25 para el sábado 26 vamos a tener de la gente nuestra de aquí de Tranqueras a los hermanos Rodríguez al grupo de danza y teatro ACE que sin duda alguna merecen merecen esta oportunidad que Curticeiras le va a ofrecer en esta Expo 96 Carmen Letizzi Cacho Viera no lo voy a presentar porque ya acá todos los conocemos sabemos quienes son y otro hombre que es de campo que es romador es jinete que también agarra la guitarra y canta y esas cosas muy bien que es de Cerro Pelado y se llama Richard Mederos hay nombres que van a aparecer en Curticeiras que comúnmente no aparecen en festivales no aparecen por ningún lado porque que están alejados de los centros de divulgación de los centros donde se cocina las cosas bueno estamos trayendo esa gente del campo Richard Turcati y Washington Pereira para el domingo que los voy a presentar si ya los conocemos todos y el grupo Bombo Latino grupo de Malambo excelente son tres jóvenes de Rivera a nivel internacional sin duda alguna que van a ser las delicias del público ahora también tenemos un pequeño contratiempo como todo este tipo de eventos grandes siempre hay un contratiempo que es los de último momento se está tentando por todos los medios de poder traer a Riverenses que están en en Montevideo no voy a citar nombres porque hasta que no se no se confirme no voy a poder citarlos pero se está en eso se está en campaña de traer grupos o solista o alguien de renombre también que esté en Montevideo pero que sea riverense y bueno y algunas confirmaciones están quedando por ahí también de gente del departamento y bueno nosotros vamos a estar en la coordinación general vamos a estar presentando vamos a estar presentando los artistas y si nos hacen un huequito aunque sea triste tamañito capaz que nos animamos y cantamos más o menos eso va a ser el día 25 26 y 27 en la Expo Curticeiras 96 debemos señalar como muy importante consideramos nosotros como tranquerense la presencia justamente de gente de tranqueras mostrando su arte así sin duda alguna porque son dos dignos representantes el grupo hace excelente a todo nivel excelente en teatro excelente en danza y los hermanos Rodríguez todo el mundo aquí sabemos quienes son y en Rivera ya se está conociendo ya se está sabiendo a través de de varias incursiones que han hecho por allá y consideramos que van a dar para el día sábado que va a ser un día pico el realce que la fiesta necesita bien en nuestro tramo final nos gustaría adquirir alguna apreciación general de lo que de la expectativa que tiene la Sociedad de Fomento Rural de esta realización 96 también nos gustaría que hiciera mención a quienes lo están acompañando en sus compañeros de directiva y vemos que también tienen como siempre el apoyo del Banco de la República lo que habla de una jerarquía y una seriedad en materia de financiación perfecto bueno la parte artística nuestro colegio ya lo dijo todo porque muy bien acertado la Sociedad de Fomento un día pensó en hacer un show artístico y pensamos en Villalba que es muy buen criterio y eso lo decartamos en la parte de financiación lo hacemos con el Banco de la República y un poquito por inquietud de los directivos que formamos que somos nueve los directivos de la Sociedad de Fomento que sí Joya González el presidente Gandhi Fernández el doctor Bremerman la doctora Jauregui son varios no digo todos que somos nueve y trabajamos en equipo pensamos de hacer una solicitud al Banco de la República para que tuvieran el mismo tratamiento con nosotros con los productores y con los adquirientes que entran y así logramos o sea que el Banco de la República financie 100% de los reproductores con interés de tasa LIVOR más dos puntos el 90% de maquinarios tasa LIVOR más dos puntos que son muy accesibles los intereses en dólar y también incluyó el vehículo utilitario así que ir a corticera se puede ir en ónimo caminando salir en vehículo y tal vez con un carnero ya en la carrocería yo digo que la Sociedad de Fomento está trabajando a full nosotros pensamos que la expectativa es muy buena hemos hecho por todos los lados hemos contactos telefónicos personales sabemos que vienen reproductores buenos y que vienen muchos adquirientes porque si tenemos en cuenta más que el año pasado falló mucho la vaca nosotros pensamos que prácticamente hay un doble entor que es el ganado que falló el año pasado y la vaquilla en la reposición así que pensamos que no hay nada para que salga mal bien estamos más que agradecidos de la visita de ustedes esperamos que tengan la mejor de las otras no, los agradecidos somos nosotros de nombre de la Sociedad Fomento a la cual represento acá los esperamos en justicera y a todos los aledaños de Tranquilera y decirles que en cualquier momento les estaríamos contando como nos fuimos Miguel un placer haberte tenido gracias a ti gracias a todos ustedes que están allí sentados en su hogar es un gusto haber estado en este canal amigo muchas gracias